Hola, os voy a explicar cómo funciona tanto Kaleidos como Kaleidos Jr. Este juego de letras, digamos, y de agudeza visual, que lo tenemos en su versión normal y en su versión para niños, que además comprende muchas edades. Empiezo con el juego base, el juego Kaleidos para adultos, digamos. Cada uno, cada jugador, tendrá un atril de estos en 3D que servirá, fijaos, para colocar una lámina. De esta manera podremos verlas de frente. De todas maneras, en este vídeo, para que lo podáis ver bien, quito el atril y utilizaremos la mesa simplemente con la lámina. Además, cada jugador tendrá un lápiz y un papel. Si son más de 4 jugadores, porque hay 4 atriles, podrán ponerse juntos para compartir atril, no pasa nada. Todos los jugadores se escogerán las láminas, se pondrán en orden y todos pondrán la misma lámina para ver todos la misma imagen. Esta que veis aquí, por ejemplo. Además, pondremos el mazo de cartas barajado y el reloj de arena. Así, todos los jugadores estarán viendo la misma imagen a la vez y de esta manera estarán los mismos objetos. En un momento determinado, se le da la vuelta a la carta y al reloj a la vez. Alguien le da la vuelta a la carta y le damos la vuelta al reloj. Y ahora tenemos el tiempo del reloj para ir anotando en un papel qué objetos hay en la lámina que empiecen por esta letra. Por ejemplo, por la letra D. Pues, no sé, podríamos buscar por aquí qué objetos hay con la letra D. Es más difícil de lo que parece. Vale, yo diría dagas. Por ejemplo, hay dagas aquí. Entonces anotaría dagas. Podría anotar, por ejemplo, pues... Pues creedme que no veo ninguno más. Y podría anotar, pues... Uf, está complicado esto. Bueno, como veis, soy muy malo jugando este juego. ¿Vale? Diana. Podría anotar una Diana. Vale, así voy anotando las palabras que vaya encontrando. Hasta que el reloj de arena se acabe. Cuando el reloj de arena se acabe, los jugadores compararán sus palabras con las de los demás. Por cada palabra, correcta, lógicamente, que hayamos anotado y que algún otro jugador también haya anotado, es decir, una palabra repetida, nos llevaremos un punto. Por cada palabra que hayamos anotado y nadie más la haya anotado, palabra única nuestra, ganaríamos, anotaríamos tres puntos. Pues así sumamos los puntos de cada jugador y listo, pasamos a la siguiente lámina y una nueva ronda con una nueva letra y otra vez el tiempo del reloj. Es tan sencillo como esto. Al final de todas las láminas, el que, o cuando decidamos parar, el que tenga más puntos, habrá ganado. Vale, eso en cuanto a la versión normal. ¿Cómo funciona la versión junior que también tengo aquí? Es muy, muy parecido, ¿vale? Pero, como digo, tiene diferenciación en edades. Voy a apartaros esto. Y veréis que las láminas, ya os había enseñado en el vídeo abriendo, tienen un corte un poco más infantil, pero básicamente es igual. Tenemos también un reloj de arena y tenemos una ruleta, que esto sí que cambia. Además, cada jugador tendrá unas fichas translúcidas de un color. Por ejemplo, aquí tengo cinco azules. El número de fichas depende de la edad, ya que nos dice el juego que los niños más pequeños tendrán menos fichas, empezarán con menos fichas. Por ejemplo, con 10, mientras que los mayores empezaremos con 20, porque ganará el que se quede sin fichas. De esta manera tiene un poquito más de ventaja. Bueno, y además el juego viene en tres modalidades. Para jugar con los niños más pequeños, alguien le dará la vuelta a la ruleta, o sea, a la flecha, y no veremos las letras, sino lo que hay en el centro, ¿vale? Todas estas categorías que están aquí. Por ejemplo, imaginemos que sale pues esta, la campana, que son objetos que suenan. Pues ahora le daremos la vuelta al reloj hasta que, bueno, mientras vayamos colocando nuestras fichas. Objetos que suenan, pues por ejemplo, por ejemplo, a ver, aquí hay una trompeta, esto suena. Objetos que suenan, pues por ejemplo, por ejemplo, a ver si hay alguno más. Seguro que sí, pero como ya os he demostrado antes, yo soy muy malo jugando a esto. ¿Vale? Bueno, pues no veo ninguno así a bote pronto. Bueno, un pájaro, los pájaros también suenan, ¿no? Porque cantan. Por supuesto, todo esto es discutible, hay que justificar el por qué ponemos eso ahí. Una vez que se acabe el tiempo, comprobaremos las fichas. Y las que hayamos acertado, pues lo mismo, nos las, bueno, digamos, puntuaremos por ellas y las quitamos. Y en la mano nos quedarán aquellas que no hayamos puesto o las que hayamos puesto mal. Así, el primero que se quede sin fichas habrá ganado la partida. Por eso los niños más pequeños empiezan con menos. Una segunda modalidad para niños un poquito más mayores sería jugar con letras. Lo mismo, pero en este caso con la letra. ¿Vale? Por ejemplo, nos sale la letra O. Pues le damos la vuelta al reloj y tenemos que poner las fichas en cosas que empiecen por la letra O. Que ya me parece complicadísimo. Pues, por ejemplo, por ejemplo, no sabría deciros. Pues... no sé, no sé. Bueno, como no quiero hacer mucho más el ridículo, os hacéis una idea, ¿no? Buscamos algo que empiece por la letra O y ponemos la ficha. Nuevamente, al final quitamos las fichas acertadas, nos quedamos con las que no hayamos puesto. O si hemos puesto una mal, nos la quedamos también. Y al final, el que se quede sin fichas, pues gana. Y una tercera modalidad es lo mismo que en el juego Kaleidos de adulto. Simplemente utilizamos la ruleta, tenemos una letra, la que caiga, vale en este caso la F. Pero en vez de con fichas, ya jugamos con lápiz y papel, que no vienen en el juego. Le damos la vuelta y tenemos dos vueltas de reloj para anotar las palabras que empiecen con esa letra. Y nuevamente puntuaremos como el de adultos. Un punto si la palabra no la ha puesto nadie más. Tres puntos si alguien... perdón, al revés. Un punto si alguien ha repetido nuestra palabra. Tres puntos si es una palabra única que nadie más ha puesto. Pues estos tres Kaleidos en su versión adulta y en su versión de niños. Como veis, en la versión de niños también podemos jugar a la versión adulta. Pero bueno, las láminas son un poco más infantiles. ¡Suscríbete al canal!